...del artista, villanero y de cualquier género, querido el público del mundo y específicamente un aplauso al público de Santa María, carajo, dale Euroluis que Santa María va a cantar conmigo, el hombre del triple, Amalaya Marcelo, carajo para la familia Hernández, para ustedes mi gente Producciones Orion Show No me dejen solo, que me está esperando en el camino Hernández Meléndez y los Hernández que vengan, para todos, vale Caramba, cómo es la vida, compadre mío, no sé si tú te recuerdas Un amigo no se bata, tú mismo me lo dijiste, que un amigo se conserva Cuando tú eras pobrecito, igual que yo, compartíamos lo que fuera Una arepa en dos pedazos y una taza de guarato, para que usted también comiera todo, todo Ahora como tiene... Me miras y no te acuerdas Ayer te pedí la cola Porque cargabas, limpiecita la cartera y volteaste pa' otro lado El mundo da muchas vueltas y en esta vigila el que menos corre Pero yo sé que sí soy amigo suyo En las malas y en las buenas, porque el dinero se acaba Porque el dinero se acaba Pero un feliz fuerante, mi hermano, queda Yo no ando buscando a los amigos porque tengan y no tengan Viva la vida Un aplauso al buen vivir Mi gente de Santa María Que viva Santa María Santa María Estoy tan lejos de ustedes Pero tan cerca al mismo tiempo Ustedes no saben cuánto yo quiero A este terruño De Santa María Aquí hay una familia Emblemática para mí A quien quiero mucho Hay un ingeniero Que trabaja con nosotros Y hoy día Está en comisión de servicio Y yo le tengo un gran respeto Un gran cariño Y un gran amor El negro Correa Un aplauso para la familia Correa Carajo Dale, abro, dale Mi amor Tu papá me llegó a mí en defensa Hace dos años Que yo me borré De felicidad en Santa María Y no sabía lo que cantaba Y el negro Correa Que el negro Correa Me dijo Yo le dije al negro Correa Le dijo Llévame de aquí No permitas que haga el ridículo Porque yo estaba borrado Yo estaba borracho, chico Un aplauso a los borrachos El que bebe es para rascarse Y yo quedé Con una cara sin cabeza Dándole vuelta a un carro Y le doy gracias a Dios Que llegó el negro Correa Porque ya Yo me iba a quitar el sombrero Para acostarme en la acera Y poneme Y en Santa María Mi sombrero en mi cara Y cuando el negro lo vi Como vi a Dios Negro Correa Dios te bendiga hermano mío Un aplauso para este caballero Dale Joven Y es mi hermanito Así como sus hermanos y sus hermanas Son mis hermanos Un aplauso Santa María Producciones Orion Show Dale euro Yo les quiero decir algo Hoy día El día de hoy Cumplió 57 años Alcides Pérez Un aplauso para Alcides Pérez Excelso Compositor de nuestra música En Venezuela y en Colombia Es mi hermano Y entregó Su confianza en mí En el hombre del triple Y en el dueño de Matemono Más reciente En la idiotina Cuánto quisiera yo Que el compañero Estuviese aquí Para darle El merecido crédito De sus canciones Que extrapolan Y no tienen límite En el mundo Un aplauso para Corcino Rafael Pérez Flores Alcides Pérez Pérez Flores En el mundo Y no tienen límite En la biblia Cuando bebías caña blanca, compadre mío, eras mi amigo y compiche Nos ganamos la vida y el plástico de comida, trabajando en trapiche Y cuantas veces comimos, topocho, asado, revuelto, compadre, lo apique Los remedios que tení, debías, yo los pagué, a los días que tú te fuiste Y eso es para que te recuerdes, cada vez que te de grite Compadre vaya mi rey, yo que ya le tengo su chichorro de morirse Su dinero no me importa, oiga compadre, lo que quiero es que me explique Porque usted cambió conmigo, después que pegó ese triple Su dinero no me importa, oiga compadre, lo que quiero es que te de grite Para probar mis amigos, una vez me hice limpio, como yo tenía pensado De la noche a la mañana, moré pa' tierra lejana, la bestia y el calado Y los carros conecitos que tenía recién comprado Tractores y motosierras, fuerebote y motobombas, se los entregué a un cuñado Solo me quedo en el patio, perestos y cachivaches y un burro negro ensillado La bicicleta vieja con el mando Murio Cabrado Me vestí, me fui pa'l pueblo y hablé con un abogado Le dije guarde el secreto y le pagué adelantado Sáqueme por el periódico, que yo y que estoy demandado Que a todos los reales del banco me los tienes embargado Le diré a la mi señora y la mandé pa' otro lado Y en esa misma semana, hablé con el encargado Le dije por los vecindarios, por caserios y poblado Que el dueño de Matemono quedó limpio y arruinado Por ahí como los tres meses, por allá en la tierra mía el chisme estaba regado Que el dueño de Matemono por andar de mujeriego La esposa lo había dejado Y que votó el capitán por loco y enamorado Un sábado por la tarde salí para una parranda Donde yo no era invitado Me llevé de compañero a mi perro garrapatoso Y el burro negro enjalmado Y la bebida cargaba un botellón unianizado Cuando llegué a la parranda, nadie me puso cuidado Y yo me hacía el borracho, quitándole el real prestado Y los que me despreciaban, fue los que yo había ayudado Sacaba a ir a una pareja, pero me dejó plantado Ay, le choqueé al cantinero por un aguardiente fiao Me dijo de mala gana, yo aquí vendo al contado Es cierto que yo le fiaba, pero eso fue en el pasado Además usted no cargan ni para comprar un pan salado desgraciado ¡Arpa! ¡Sí! 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 Se ganó el premio Yo no sé si a nivel nacional Lo cierto es que levantó un gallo y quería ganar el premio ¡ HBO Nino perdone Experts! Abracenidad ¡Ay Santa María el carajo! ¡Uh! ¡Fuan! ¡Fuaguerrera! ¡Vamos! ¡Ayúdenme, mi gente! ¡Ayúdenme! En la salida de mi pueblo me paraba a pedir cola, pero pasaban mandados. Oye, unos que ofendaban y de lejos me gritaban, ¡Ahorita voy apurado! Pero por ahí viene Pedro con puestos desocupados. Bastante los auxilié cuando yo los conseguía, en esas vías accidentados. Pero como ellos creían que había botado mi dinero y que era un pobre venado, me legaban el saludo y me veían gallineado. Le conté toda la historia al prefecto del poblado, como él me debía unos reales y nunca le había cobrado. Me dijo, usted no me debe, pero me lleva arrestado y me cargó por las calles sin camisa y esposado. Ese otro día al comentario andaba del lado al lado, decían que yo estaba preso porque me robé un ganado. Ninguno de mis amigos me fue a llevar un bocado sin saber que este yatero le tenía un gallo tapado. Cuando salí de la cárcel me fui derechito un brujo que ya tenía palabreado. Oye, paguele un chismoso pa' que niegue por el pueblo que yo tengo un daño echado. Este mismo me lo echó pa' que muera desahuciado. A la semana fingí que yo estaba gravemente por allá hospitalizado. En otro pueblo lejano sin amigas ni familia pero que tenía un aliado, mi padrino se encargó de llevarles el recado. Que el dueño de Matemono estaba muerto y enterrado. Y mi padrino lloraba por la muerte de su hijao. Mientras otros criticaban lo triste de mi pasado para la vida que llevaba mejor que estés contado. Al año y medio volví con más rial, carro y ganado. Los que me daban por muerto se quedaron asombrados. Lo hice para probarles que funden el avispado y aquel que tenga su rial y que cargue. Pero que cargue el ojo pelado. Muchas gracias. José Luis. ¡Gracias!